El día a día supone situaciones demandantes que puede producir daños en tejidos y células. Ahora hay una respuesta para todo. Terapia Indiva. ¿Cómo funciona? Indiva activa y promueve los mecanismos naturales de reparación y regeneración del organismo. Todo gracias a una tecnología eléctrica y térmica única. La energía se transmite al cuerpo a través de electrodos que funcionan en circuito cerrado utilizando dos modos. El primero es el modo capacitivo, que trabaja en las capas superficiales de la piel. Y el segundo es el modo resistivo, que tiene un efecto más profundo y sobre tejidos con mayor resistencia eléctrica, como huesos, cicatrices o tejido fibrótico a un nivel más profundo, utilizando una alta resistencia eléctrica. El efecto estándar de la radiofrecuencia es la generación de temperatura, debido a la resistencia que estos ofrecen a la corriente. Esto se conoce como efecto Joule, que puede llevar a incremento de la circulación sanguínea, aporte de oxígeno y otros nutrientes esenciales para la fisiología celular, incremento de drenaje linfático, junto con un incremento del efecto antiálgico y antiinflamatorio, mejora de la flexibilidad y elasticidad de los tejidos y mejora de la funcionalidad muscular. INDIVA lleva esto un paso más allá, con doble efecto eléctrico y térmico. El efecto único de INDIVA es más que solo temperatura. A la frecuencia de 448 kHz, la radiofrecuencia ofrece un efecto reparador aún sin el aumento de temperatura. Este efecto se conoce como subtérmico. Esta corriente desencadena una serie de reacciones involucradas en el mantenimiento del equilibrio celular y promueve procesos clave en la reparación celular y la regeneración tisular, según el tipo de tejido. Otros efectos de INDIVA incluyen la replicación aumentada de fibroblastos, queratinocitos y osteocitos, incrementa la síntesis de colágeno y elastina, un aumento del metabolismo celular, una mejora en la velocidad y calidad de curación, y un aumento en la reabsorción de edemas y hematomas. Con INDIVA puede aplicar los tratamientos tanto en la fase aguda como en la supaguda, creando más oportunidades para tratar varias patologías. Se mejora la calidad de las células y tejidos, lo que ayuda en su recuperación funcional. Al combinar la acción eléctrica y térmica durante el tratamiento de un área, se promueve la regeneración tisular adecuada y se mejora la funcionalidad sistémica alterada. Esto garantiza un tejido sano, funcional y revitalizado. Todo hecho de forma eficaz, probada y segura.